Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club. Dalila Gómez Mesa, coordinadora de captación de fondos de Cruz Roja en Rosarit. El evento más que nada, convocamos a la comunidad que le gusta hacer ejercicio, para que nos ayude a seguir dando el servicio de ambulancias allá afuera, Cruz Roja, ese beneficio de Cruz Roja, este evento totalmente apoyado por las instructoras. Claro que sí, tuvimos muy buenas respuestas, es el primero que hacemos de este tipo, y ya no se nos vinieron un montón de ideas, lo podemos hacer en la noche, un poquito más de fiesta, seguir invitando a la gente que nos siga apoyando, que siga apoyando a Cruz Roja, a sus ambulancias. Sí, es totalmente el Zumba y la Team Fusion, tuvimos una de las coordinadoras ahí que se acaban de certificar en la Team Fusion, están donando su tiempo para venir a instruir a esa gente que le gusta hacer ejercicio y que le gusta apoyar a Cruz Roja. El lema, el eslogan de este evento se llamó, Apoya de corazón y Zumba por Cruz Roja. Claro que sí, eso es muy importante, obviamente somos una institución de salud y estamos promoviendo la salud y el ejercicio. Sí, bueno, ya no es tanto de ejercicio, las damas voluntarias traen por ahí un evento que va a ser el 22 de julio, es un trovador muy conocido. Yo, yo, yo me vale casi, yo, 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 yo me vale casi, no me importa si es casada, no la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me vale casi, yo, 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 yo me vale casi, y ya sé de todo, 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 y ya sabe de todo, 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 y ya sabe.